Creo que En Cuarentena en la Patagonia es una serie web que estuvimos gestando con un grupo de actores hermosísimos de lujo que tengo el placer de dirigir y producir en este nuevo proyecto. Es una serie que se estrena mañana y que está obviamente adaptada a todos estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Está hecha a través de videoconferencia, como casi todo lo que se hace hoy, ¿no? Reuniones, clases, todo se hace por ese medio. Entonces utilizamos este medio para contar esta historia tan particular de un grupo de autoayuda y es un género que va a la comedia absurda. La intención es que la gente pueda divertirse un ratito, se despeje un rato en esta cuarentena y se invierta con nosotros, obviamente. ¿Cómo fue posible gestar primero este grupo de trabajo, trabajar en los guiones? Algo, por supuesto, muy importante. ¿Cómo se fue armando todo este equipo? La verdad fue súper espontáneo todo. A mí se me ocurrió esta idea de poder hacer esta serie. Hay muchas, hay muchas series que se están haciendo de esta manera alrededor del mundo y por ahí tienen más que nada que ver con temáticas un poco más fuertes, más reales de lo que está sucediendo ahora. Y se me ocurrió a mí poder hacer algo local, que hace muchos años no se produce ficción local. Y además algo divertido, algo que realmente la gente se pueda reír y se pueda distraer un poco de todo esto que está pasando. Así que ahí fue una surgida idea de este grupo de autoayuda, donde estos personajes tienen algunas adicciones muy absurdas, muy interesantes, muy divertidas. Y bueno, los pensé ya con este grupo de autores, que yo ya los conozco, con Andrés Fernández Cabral ya tuve el placer de trabajar, tuve el placer de dirigirlo, con Luciana Rosales también. Con Ixagunes la conocía y nunca pude trabajar juntos, pero ya la conocía también hace bastante tiempo. Y se me ocurrió que simplemente se me vino a la cabeza ellos tres, los profesores me dormí pensando en ellos, ellos me vinieron en el hotel y les me gustó la idea. Y ahí comenzamos a aceptar este proyecto. Yo fui escribiendo los... más que guiones son como guías, porque también jugamos mucho con la improvisación. Entonces yo en cada capítulo escribo la guía, por cómo empieza, qué es lo que pasa, dónde termina. Y en el medio vamos jugando con improvisaciones y queda la verdad un proyecto hermoso. El primer capítulo que se estrena mañana es desopinante. Héctor, esto viene a ser, trato de interpretarlo de esta manera, un poquito el aporte de la comunidad artística de nuestra ciudad capital. Para muchos que, bueno, a veces estamos atados quizá a lo que vemos en televisión, a algunas producciones internacionales, pero poco, poco vemos o poco sabemos de lo que se hace y lo que se trabaja realmente acá. Esto viene a ser de alguna manera esto, ¿no? Un mimo a aquellos que disfrutamos de la pantalla, aquellos que disfrutamos de los buenos contenidos, pero producidos íntegramente acá en la ciudad. Esa es la idea, esa es la idea. Estamos muy acostumbrados a ver cosas de afuera o cosas locales de grandes producciones. Y acá también hay ficción, acá también hay muchos artistas, muchos actores. Y con todo esto de la cuarentena, bueno, ya se ha hablado mucho el tema del que no tenemos igual donde estemos casi, porque, bueno, más que las redes sociales o dar clases online, no tenemos. Entonces, esta manera de hacer esta serie web es una de las maneras que tenemos para sacar un poco las ganas de actuar y para también poder entretener un poco a la gente, que es el objetivo principal que tenemos los artistas. Es una ficción sin fines de lucro, sin una producción atrás. Es algo independiente que va de corazón para poder divertir a la gente en tus casas o donde lo vean, porque como es digital lo pueden ver desde donde estén y a través del teléfono, de la pantalla del televisor, de la compu. El celular, tan importante que permite tanta practicidad a la hora de poder disfrutar de este tipo de contenidos. Héctor, ¿cómo lo vamos a poder ver? Mañana se estrena el primer capítulo, ¿cuál es la periodicidad? ¿Cuántos capítulos son? ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? Bueno, mañana a las 8 de la noche se va a estrenar en el canal de YouTube, de Terapia en Cuarentena en la Patagonia. O sea, si lo buscan, Terapia en Cuarentena en la Patagonia, capítulo 1, les va a aparecer ahí en YouTube. Y si no, para encontrarlo más fácil, nos pueden buscar en las redes sociales. En Facebook salimos como Terapia en Cuarentena, o en Instagram, Terapia en Cuarentena RG. En cualquiera de los blogs van a encontrar, le van a ser una información de dónde entrar, dónde ver el capítulo. Pero, hasta ahora, vamos a salir los viernes y los martes. Bien. Y como es a través de las plataformas de YouTube, se dice que se va a estrenar a las 8 de la noche, pero el capítulo queda en el canal. O sea que, si te lo perdiste, si no lo pudiste ver justo a las 8 de mañana, vas a poder ver cuando quieras. Héctor, vale aclarar, para evitar quizá comentarios o cuestiones que poco tienen que ver con esto, que se hace todo, y se hizo todo, y se está haciendo todo bajo las estrictas normas de seguridad. Aquello que, bueno, tanto se viene bregando, que es el cuidado de la salud de los, en este caso, de los actores y quienes están realizando esto, está todo absolutamente cuidado. Tal cual, sí, sí, venimos realizando esta serie bajo todas esas normas locales, provinciales, nacionales y mundiales del día yo, con respecto a la cuarentena, los cuidados, cada uno firma desde su casa, todo lo que hay reuniones con los actores lo hacemos de forma virtual, de forma remota, así que el día está buenísimo porque no corremos al riesgo, no es que nos juntamos a encallar en persona ni nada por el estilo, siempre manteniendo las formas que actualmente rigen, ¿no?, en la localidad. Así que también por eso estamos muy contentos de poder hacer una ficción de esta manera, es la primera vez para nosotros cuatro, pero si estamos dentro de esta ficción, es la primera vez que hacemos una ficción de esta manera, entonces también es un lindo desafío y vamos aprendiendo de rodaje a rodaje. ¿Por qué no puede abrir las puertas para una futura producción local, en este caso también, ya de otra manera, cuando se pueda volver un poquito a la normalidad y trabajar en el desarrollo de una ficción que, bueno, mucha falta le hace, ¿no? Vos lo decías al principio, hace mucho tiempo que no se hace ficción acá en la ciudad, hay muchos ejemplos, hay muchos cortos y demás, pero bueno, es una materia pendiente en Río Gallegos. Tal cual, sí, bueno, parte de todo esto tiene que ver con eso, ¿no?, que acá localmente ya hace mucho nos hacen ficciones, o no ficciones que se vean, porque hay robajes de proyectos de link o cosas así, que no llegamos a ver plasmadas todavía en la televisión, porque lleva todo un proceso mucho más largo, entonces se viene a hacer para nosotros para continuarla, y cuando pase todo esto puede tal vez quien dice no seguir la ficción desde otra manera. Pero bueno, parte de esto, yo viví esta audiovisual, la venía bastante dormida con la Academia de Comedia Musical, venía actuando, venía bailando, venía dando clases, o venía conduciendo programas de radio, ahora se puede empezar a conducir un proyecto audiovisual nuevo, entonces como que venía relegando la parte del director, productor, editor, y bueno, ahora me puedo sacar las ganas de actuar con un delenco de lujo, sacar una ficción local, dirigirla y producirla y dedicarla, y ponerle horas de mi tiempo con todo el corazón para que la gente pueda divertirse un ratito, son capítulos cortos de 6 minutos más o menos, así que les pasa volando, es familiar, les voy a ver todo el mundo, es una comedia absurda para divertirse y relajarse un rato. 30 segundos para invitar, nos quedamos sin tiempo prácticamente, para invitar a todos los vecinos de la ciudad, de otras provincias que nos están mirando, para disfrutar mañana de este primer capítulo a través de las redes sociales. Terapia en Cuarentena en la Patagonia, la nueva ficción riogachillense con el único de lujo, capítulos cortitos de 6 minutos para disfrutar con toda la familia, si quieren encontrarlo lo pueden buscar en las redes sociales, Facebook, Terapia en Cuarentena, Instagram, Terapia en Cuarentena RC, vamos a divertirnos todos y ponerle una sonrisa a los tiempos que están corriendo. ¡Gracias!